Su lema está relacionado al ordenamiento territorial como desafío para la ciencia del suelo. Se va a abordar esta temática, pero también otros temas que hacen a la ciencia del suelo. Todo lo relacionado a la física, a la química del suelo, a la fertilidad para los cultivos, a la conservación y al manejo de los suelos, la contaminación y también la parte de génesis, ya de los mismos, y lo relacionado a la enseñanza, a la extensión en temas relacionados a la ciencia del suelo. ¿Y cómo ha sido la recepción de trabajos? ¿Cómo marcha hasta el momento? Bueno, la recepción de trabajos ha sido bastante interesante en el sentido de que alrededor de 500, se han presentado alrededor de 500 trabajos aproximadamente, distribuidos más o menos uniforme en cada una de estas temáticas que te menciono. En esos trabajos han participado más de mil investigadores, es decir, en autoría y en coautoría, y se espera que nos visiten alrededor de 400 participantes en el evento aproximadamente. Hemos recibido trabajos de distintos puntos del país, desde el noroeste, el noroeste del país, del sur de la Patagonia, un grueso de la zona pampeana, también de países limítrofes, Chile, Paraguay, Brasil, Uruguay, es así que, bueno, es bastante variado. Y la idea también es que, si bien todos los trabajos van a ser presentados en formato de póster, han sido seleccionados trabajos particulares para su presentación en forma oral, con la idea de que estos trabajos sean representativos de cada una de estas zonas del país.